Ayer nos acostamos cerca de las 11, más o menos, y yo iba a trabajar a las 8, iba a empezar a las 8. Y a las 7 y media me bajé y vino a buscar el bolso que lo había dejado aquí encima. Y cuando vino, el bolso no estaba. Y nada, hasta que fui a llamar Pedro, y va él, baja, y me dice, mami, ¿y la tele también? Y fue cuando nos dimos cuenta que habíamos sido asaltados. Llamamos a la policía, la policía vino, fuimos a hacer la denuncia. La policía nos dijo que últimamente que tiene habido aquí mucho robo, mucho asalto, y que no se descarta que se hayan incluso personas de las urbanizaciones. Me ha robado el bolso, que tenía 2.000 euros dentro del bolso, que iba a pagar los alquileres del local de las 8 escuelas que tengo. Y iba a pagar el sueldo del profesor que se ha incorporado hoy de vacaciones. Me ha dejado sin nada, sin un duro. No tengo ni un duro para comprar un café. Sin tarjeta para poder sacar dinero, nada, nada, no tengo nada, nada. Incluso ya me da miedo de vivir aquí, mucho miedo. Me dice mi madre, ¿y tu portátil? Digo, hostia, el portátil. Al principio no caí, después me di cuenta que faltaba mi bolsita también donde yo tenía las cosas. Y después yo empecé a pensar ya, digo, mierda, el TfG del año entero. No está. Se la han llevado. Lo tenía también en los PEN. Estaba en la bolsa, se han llevado la bolsa. Esto es muy lamentable. No sé, que vamos a poner un guardia civil por cada urbanización. Tampoco somos muchas, pero si hay 20 robos a la vez, ya son personas que están acostumbradas a esto. Esto, aquí vigilancia nocturna, ir poniendo cámaras por las calles, poner algún método de identificación. Aparte de que cada uno intente mejorar la seguridad de su casa, todo lo que pueda. Rejas, cámaras en su propia casa. Vivimos como un tigre en el circo. En jaulado. Tenemos que vivir en jaulado.